Amanece, Amanece Por la tierra, por la tierra, por la tierra Cantando, cantando así Amanece, Amanece Amanece, Amanece Me hace mucha un ronocentero, Madre mía Y las flores, me ven cantando Y cuando llegan los carreteros, me ven cantando Pero cantando, cantando así ¡Ajá! 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 Amanece Y no sabía Que el lindos es Ya caemos y alemía Ya caemos y alemía ¡Ja! Amanece, vino el barrio, que lindo es Ya acabemos y alegría, ya acabemos y alegría Que lindo con la amanece, y que lindo con la mañana Yo te metí mal y me deseo, mi cielo por el canal Que lindo con la amanece, y que lindo con la mañana Yo te metí mal y me deseo, mi cielo por el canal Y ya acabo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!